Hola que tal, bienvenidas al canal y pues bien chicas como ya notaron en el título hoy voy a estar trayendo para ustedes el avance de mi proyecto 2021 y bien chicas si les interesa saber cuánto he avanzado en los productos de maquillaje que tengo para este proyecto, por favor quédenseme ahí que comenzamos y pues bien chicas, 21 para el 21 21 productos, pero le añadí, si siguen ya este proyecto conmigo le añadí me parece dos o tres cositas más del proyecto 2020 y bien voy a comenzar con las bases de maquillaje no recuerdo el orden específico con el que hice el último video chicas así que pues voy a hacerlo así, a la y se va y al último les voy a estar mostrando los productos que ya han sido terminados algunos ya los conocen y bueno, ustedes que creen, ya terminé alguno nuevo o no déjenmelo saber antes de que les diga y bueno voy a comenzar mostrándoles la base de maquillaje este Lauder Double Wear esta, por si me ven por primera vez, les cuento rápidamente no es de mi tono de piel esta era de mi hermana y ella me la pasó porque le quedó, ella es de piel seca y esto obviamente la resecaba demasiado ella la tenía en el tono 3C2 pero bueno, esta base de maquillaje tiene un subtono muy rosado y bueno, le quedó un tanto oscura a ella y a mí también me queda un poco oscura y sí le quedó un tanto oscura a ella y aparte que la fórmula no le favoreció mucho bueno chicas, les voy a mostrar bueno, ella me la pasó chicas les voy a mostrar el primer, así empecé el proyecto este fue uno de los avances que le di y hasta aquí, en esta tercera rayita es donde la tengo ahora chicas no le he avanzado mucho y es que no, o sea de esta base estoy utilizando muy poquito es nada más agitarla porque no tiene la pompita y sí chicas, todavía tienen bastante producto se puede decir que casi casi la mitad ustedes como ven un poquito más que la mitad mi hermana me la dio prácticamente nueva y bueno, aquí la llevo chicas como les digo, la sacudo así y con lo que pega en el dedo unos puntitos porque pues tampoco es de mi tono pero no la voy a tirar por eso está aquí en el proyecto chicas para sacarle provecho y terminármela ahora, otra base de maquillaje que también ella me dio por la misma razón porque no le quedó pero esta es muy muy clara esta sí era de su color pero pues a la piel de ella no le fue muy bien que digamos me la regaló con esta cantidad chicas y aquí es donde hice uno de los avances y aquí es donde la tengo ahora esta sí chicas me ha gustado mucho no tanto por la fórmula porque esta es para piel normal a seca y yo tengo piel grasa la razón y la manera que la he estado utilizando es mezclándola hago dos pumps esta sí trae una pompita un dispensador hago dos chicas y la combino con la base de maquillaje que estoy utilizando porque tengo bases de maquillaje que he puesto en mi canasta y son oscuritas entonces con esto ya como que la mezclo y le da a mi tono de piel pero también la he estado utilizando chicas como corrector hago aunque sea nada más una vez y aplico aquí y un poco de polvo y ya eso es así ocasiones que es de rápido y que no me quiero maquillar mucho y por eso la he estado utilizando más aún así como pueden ver que digan que bruto ya le va a hacer demasiado no pero sí ya la tengo debajo de lo que es la mitad así que esta sí yo tengo yo tengo fe yo tengo esperanza de que sí la voy a terminar y bueno hablando de bases de maquillaje pero esta en polvo es con esta que la he estado combinando y miren esta es de Bisú yo soy en el número 06 es polvo compacto les voy a estar mostrando fotos del antes y el después para que puedan ver cuánto avance le he hecho pero miren ya toqué fondo y como les digo esta tengo un repuesto lo bueno chicas porque me encanta esta base de maquillaje entonces esto es para los días que no quiero estar tan maquillada un poquito con un poquito de corrector o esa base de maquillaje clarita para aquí para las áreas así debajo de las ojeras y miren chicas este es el avance como lo ven ustedes como lo ven creen que lo voy a lograr que lo voy a terminar o no y bueno pasamos a otro polvo compacto este es traslúcido y es de la marca Adara es el Translucent Beige Adara Paris bien chicas este es el polvo con el que siempre siempre estoy sellando mi base de maquillaje cuando me aplico base de maquillaje líquida y miren nada más el avance que le he dado pues quedan pocos meses para el año para que se termine el año chicas así que yo creo que esta sí sí me la voy a terminar lo he estado avanzando muchísimo y estos polvos me encantan no tengo repuesto para este así que esta sí lo voy a extrañar pero pues ya es un producto que tiene tiempo conmigo lo tenía que poner aquí en la canasta pero sí chicas voy a extrañar este polvo y tengo que comprar después un repuesto porque no tengo polvos translúcidos tengo polvos sueltos pero no me gustan mucho y bueno otra base de maquillaje que tengo aquí pero que yo no la utilizo yo no la utilizo como base la utilizo como contorno porque es muy muy oscura es esta de Kiko es el Full Protection ya ni se le ven las letras miren es esta es en forma de stick vean el avance chicas con este siempre 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 estoy haciendo el contorno creo que sí ya le di un bajón algo significativo pero les tengo que decir quien sigue mis otros videos saben que casi no me he estado maquillando porque estuvimos en un segundo encierro les voy a mostrar otra vez estuvimos en un segundo encierro por unos cuatro meses o tres meses tres meses y medio casi cuatro y pues casi no salíamos más que para ir al supermercado chicas así que pues casi no me maquillaba más que para hacer videos y tampoco estuve haciendo videos muy seguidos pues por eso no le avance tanto a los productos como me hubiera gustado bueno chicas otro polvo compacto pero este es de MAC y este es para el contorno también esto les dije que va a estar bien difícil que los termine miren este es el light sweep shade stir powder sculpt and shape powder y bueno este es el avance como pueden ver esto está bien difícil terminármelo nada más un poquitín he terminado de esto pero esta parte sí que lo he estado avanzando mucho los polvos de aquí están comprensados pero son muy muy sedosos sedosísimos al tacto y esto es muy seco como una como una sombra seca pues una sombra de ojos seca y no lo he estado utilizando como para sombras sino tal vez le ha avanzado más la he usado como tres veces cuatro se lo utilizará más seguido como sombra tres veces o cuatro la he utilizado como sombra a eso me refiero pero se lo utilizará más tal vez la avanzaría pero pues como yo les estoy metiendo también canastas donde estoy metiendo sombras no recurro a ella se me olvida no recurro a esta a esta sombra a este contorno pero si lo he estado utilizando con todo pero aún así chicas creo que ya le avance ustedes como ven que piensan pero bueno chicas pasamos a otro producto vamos a voy a mostrarles ahora el rubor que tengo aquí este es de Ulta no sé pero creo que si le dio un avance bueno he estado poniendo también en la canasta de maquillaje mensual rubores pero tiendo a utilizar un poquito más esto así que si me maquillo cinco o seis veces al mes probablemente con esta me lo pongo en los cachetes cuatro veces y el otro dos veces o sea trato de utilizar más este y creo que es por eso que ya toqué fondo chicas y miren este es el avance ya se le perdió la forma de la flor tenía una flor y bueno ya toqué fondo aún así no creo que me lo voy a terminar no creo chicas es demasiado demasiado producto y bueno va a estar bien difícil terminármelo y no sé aún si lo voy a transitar para el siguiente proyecto tiene 5.47 gramos o sea tiene bastantito producto chicas voy a mostrarles ahora este iluminador de Wet n Wild este es en Cushion es en la esponjita no me gusta ya se los había dicho se llama Who's That Pearl y no no me gusta mucho no me queda a mi piel lo he utilizado muy pocas veces así que ese también creo que no me lo voy a terminar no sé todavía se siente aunque ya se siente que está secando les voy a hacer un swatch si chicas ya se siente como que se está secando así que bueno miren aquí está es muy bonito pero para mi tono de piel pues no no le va muy bien así que lo he estado utilizando como prebase o sea lo aplico antes de ponerme el iluminador cuando me acuerdo porque también tengo otro que ahorita les voy a mostrar que es el que suelo utilizar más pero si chicas es algo así como parchocito tiene así como o sea está muy claro para mi está como muy aperlado para pieles más claritas tal vez si les vaya bien el color como que no me favoreció mucho así que pues bueno chicas por esa razón casi no lo estoy utilizando pero ya estoy sintiendo que se está secando así que probablemente este si se vaya a terminar y pues bien voy a pasar a las sombras va a estar difícil ahí que se vea el avance chicas porque la verdad por más que utilizo esta esta es de Ulta y esto se llama Camel camello miren no se le ve avance ninguno y con esta es siempre 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 cualquier maquillaje que me haga a excepción de no sé o sea diría yo que un 90% de las veces que yo me maquillo chicas con esta es que me estoy haciendo la transición esta y de hecho la traigo ahorita aplicada con esta para darle avance pero aún así no le veo el avance tiene bastante bastante producto este déjenme ver cuánto producto tiene tiene 3 gramos o sea para una sombra si es mucho chicas pero bueno le estoy haciendo aquí el esfuerzo pasamos a otras sombras que la verdad tampoco he tenido éxito no les he bajado mucho pero bueno el intento se hace no pigmentan muy bien casi no recurro a ellas por eso las tengo aquí en el proyecto pero si chicas aún así creo que ya se le ve un poco de avance sobre todo a esta que me gusta mucho esta si me gusta mucho para la esquina interna y es muy muy sedosita las otras no y miren muy pigmentada es esta que está aquí muy pigmentada las otras están compactadas un poco más y miren le estoy haciendo aquí el esfuerzo con el otro dedo y estoy poniendo miren como pueden ver no pigmentan mucho de hecho casi ni se ve es por eso chicas que casi no recurro a ellas miren por más casi no pigmenta y esta que se ve muy oscura lo mismo voy a utilizar otro dedo y le estoy poniendo presión chicas para que para que vean y este es el resultado casi no se ve nuevamente vean muy o sea muy pronunciada aquí se ve como oscurito pero no chicas casi no pigmentan estas dos esta si me gusta mucho pero estas dos no y por eso es que bueno no se ustedes como ven cual se ve más avanzada más o menos igual no aunque esta es la que más me gusta pero no la he utilizado mucho porque también tengo otra que estoy utilizando para aquí chicas para el área del lagrimal y esa es la que más utilizo que esta y bueno pasamos para otro cuarteto que tengo bueno este era un trio pero voy a pasar al cuarteto que metí aquí y bueno chicas como lo ven este es el producto que tienen y he estado utilizando esta solamente esta para el arco de mi ceja este es un cuarteto que me vino de regalo en una compra que hice en la marca Lancome no recuerdo que compré chicas así que esto me vino de regalo tiene poquito producto eso sí tiene o sea cada una tiene 1.25 más bien el total de estas es 1.25 gramas así que imagínense ni todas estas hacen lo que está sola pero aún así chicas no le he avanzado demasiado hoy utilicé esta hoy utilicé esta esta y esta estas tres las utilicé las doradas se me dificultan mucho usarlas porque tengo muchos dorados bueno tengo otro dorado también aquí en el proyecto y bueno esta oscurita la utilicé aquí chicas abajo en la línea inferior de las pestañas y esta rosita pues la apliqué en el párpado en la mayoría de la almendra del ojo y ya aquí afuerita pues estuve utilizando lo que es las paletas que puse en la canasta mensual de maquillaje de este mes de agosto y bueno chicas pasamos aquí ok voy a mostrarles el delineador de MAC este se llama el color sweet sage es un fluid line es color verdecito muy bonito no sé ustedes vean juzguen cuánto cuánto creen que se ha avanzado si se ha avanzado mucho o no no lo utilizo yo como delineador chicas lo he estado utilizando como prebase de sombra así que cada que vean ustedes que yo les muestro bueno no les muestro sino que cada que me vean con un look verde en los ojos es porque traigo esta este delineador en crema como prebase me gusta mucho pero bueno chicas ya tiene mucho tiempo conmigo y no sé estoy dudando tal vez no me lo voy a terminar pero lo voy a transitar si es que no me lo llego a terminar como que siento que a los finales de meses o sea cuando ya estoy en los meses finales del año es cuando mal hecho ganas a la canasta o sea me dedico más a ella que en todos los principios de año en los meses porque como tengo las canastas como que me enfoco más en las canastas yo sé que al final ya me voy a enfocar un poquito más como por octubre y noviembre es cuando más 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 me voy a enfocar aunque debería de hacerlo desde ya voy a intentarlo y bueno chicas les muestro ahora un paint pot otra vez otro producto de mac este es en el color fresco rose este si es prebase de sombras y bueno este es el producto que tiene esta la traigo aplicada hoy y también lo mismo que la anterior esta si es prebase de sombra así que para eso lo he estado utilizando como la ven cuando me ven con maquillajes rositas o sea en los ojos looks rositas este es el que traigo chicas como prebase de sombra creo que este si le tengo más avanzado que el delineador y miren lo utilicé no en todo el párpado nada más aquí como donde se hace el corte de cuenca para abajo pero creo que si me lo puedo terminar chicas así que van a ver con looks más rositas más seguidos y verdes porque si tengo que terminar tengo que terminar me las chicas no sé me da mucho como que alegría terminarme productos y bueno ahora voy a pasar con los plumines que tengo aquí unos cuantos pero se los voy a enseñar al final nada más les voy a enseñar este de Bisú que todavía tiene producto es el azul este todavía tiene todavía tiene nada más que pigmenta algo así como muy tenue ya no está tan pigmentado de por sí no es muy muy pigmentado este de Bisú me gusta mucho el negro también me gusta pero me gusta más el negro chicas los de colores de Bisú como que no me late este azul no me late mucho como que siento no es tanto porque no pigmente sino que siento que también no dura lo mismo no sé tal vez estoy mal ustedes díganme pero siento que no me duraba tanto como el negro y pues bueno ahora paso al final les muestro los que ya me terminé voy a mostrarles ahora este Deep Brow Pomade la pomada de cejas de Anastasia Baby Hills esta sí que la he estado utilizando pero parece que no tiene fin vean el producto que tiene estas paint pots como que sí son caras pero a la vez te duran años así que no no o sea como que ya no no se siente tan caro se puede decir vean el producto que tiene años esta ya la tengo dos años utilizándola así que ya la tenía que meter aquí bueno este es el segundo año así que yo creo que si me la llego a terminar chicas y no la he estado utilizando a veces digo también la voy a empezar a utilizar como delineador pero no recurro a ella como delineador con esta siempre siempre que hago videos es la que traigo en las cejas cuando salgo algo más práctico un lápiz o una sombra y bien chicas creo que faltan pocas faltan poquitas cosas tengo aquí esta máscara de pestañas de la marca essence y es esta de lash princess yo la tengo a prueba de agua pues a mí todas las bases todas las bases no todas las máscaras de pestaña tienen que ser a prueba de agua porque si no me bajan el rizo de mis pestañas yo no tengo pestañas naturalmente chinitas o rizadas este todavía no se termina chicas miren todavía sale producto increíble pero esta fórmula es muy acuosa yo la encuentro como muy líquida esta fórmula por eso es que no me sostiene el rizo y vean cuando sale todavía tiene producto yo sí creo que me la voy a terminar no la he estado utilizando para las pestañas superiores la estoy utilizando para las pestañitas inferiores chicas nada más así que si me acuerdo la uso o sea no siempre que me maquillo la utilizo no recurro a ella pero pero si la he utilizando y bueno pasamos al último producto que creo que era de esta canasta porque los demás son de la canasta anterior creo que sí bueno sí y los productos ya terminados por último les muestro este Juicy Tube de la marca Lancome que me encanta el olor la fórmula no tiene mal olor esto huele a chocolate ay chicas da ganas de comérselo pero obviamente no es para comérselo verdad aunque como están los labios miren es un es un este lip gloss pero pigmentado eh pigmentado muy bonito nada más que algo pegajoso y bueno lo que les puedo mostrar es que ya se puede aplastar un poquito más pero si tiene todavía mucho producto y más que ahora ya empecé con las canastas mensuales chicas ahora no sé si me voy a terminar este o no pero si le voy a dedicar tiempo le voy a dedicar tiempo a este estaba completamente nuevo cuando lo metí lo había utilizado nada más como dos veces o tres yo creo y estaba prácticamente nuevo cuando lo metí al proyecto así que ya hice un buen avance creo yo ahora sí voy a pasar chicas con los productos que transitaron de el como se dice el proyecto pasado les voy a mostrar si los he terminado o no bueno yo me acuerdo que estos eran del anterior si son tres productos les muestro este de Kiko que es un delineador en brillito y miren todavía tiene mucho producto todavía tiene bastante producto chicas no le he podido avanzar ahorita le voy a poner la línea lo voy a tener que dejar un poquito parado y le voy a poner la línea ahora sí chicas a dónde está porque ahí pueden ver dos líneas pero no le he avanzado tanto este yo creo que lo voy a estar utilizando más para final de año como les digo para estar o sea lo único para lo único que lo uso es para delinearme aquí y hoy se me olvidó ponerme me dije que me iba a poner y se me olvidó aquí me hago una línea en la cuenca la corto con esta y es la única utilización que le doy chicas también este este sí lo he usado me lo llevé a México y no tiene para cuando terminarse y les debo la rayita chicas pero viendo en las fotografías a ver si podemos ver el avance miren déjenme ver como le hago ok así este es de beca es un iluminador en gloss y me gusta mucho al principio quien diría que era un producto que yo literalmente quería tirar a la basura chicas porque digo esto no se le ve esto no se ve esto no bueno lo puse en mis productos fracaso miren ay yo en mis swatches tan malos de aquí aquí miren es este y obviamente a ver que enfoque ya y obviamente cuando lo aplicas no lo dejas así lo tienes que difuminar entonces yo lo difuminaba de tal manera que ya no quedaba nada de producto y yo digo esto no pues esto no sirve para nada pero no chicas ya aprendí que bueno toquecitos y dejando todavía ahí un poquitín deja un glow bien bonito un brillito así natural en el o sea por sí solo sin nada de maquillaje lo llegué a utilizar y nada más poniéndolo un poquito aquí chicas se ve muy 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 bonito pero bueno ya me lo puse aquí en el proyecto intenciono terminarlo y probablemente si lo vuelvo a comprar chicas porque ya me acostumbré mucho a él es como mi prebase o a veces lo uso solo pero en los videos cuando estoy filmando si lo utilizo como prebase de hecho lo tengo aquí lo tengo aquí también un poquito aquí arriba no sé si lo pueden notar y un poquito en la nariz un poquito aquí en la boca y aquí lo uso para filmar siempre lo uso chicas pero no avanza y bien chicas ya por último de los productos que transitaron del proyecto pasado está esta paleta de Lorac como pueden ver ya está súper viejita es la paparazzi y aquí tienen ya el resultado ya no me acuerdo cuántas creo que son las mismas que tenía la vez pasada pero este ya es el producto miren 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 esta esta es la que utilizo siempre 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 para iluminar la esquina interna esta es la que me está costando trabajo terminármela no es muy pigmentada y cuando uso dorados trato de mezclar esta con la otra también que tengo de y es más o menos parecida y las dos no pigmentan mucho chicas por eso casi no recurro a ellas y como pueden ver aquí queda un pelín un pelín todavía chiquitito aquí de el color más oscuro que es un marroncito déjenme hacerles un swatch es que yo ni puedo hacer swatches a ver uy ya la desmoroné que hice miren es esta que está aquí y la desmoroné chicas déjenme la voy a arreglar se me pasó la mano y la desmoroné miren aquí está toda desmoronada la voy a ahorita le voy a poner un poquito de alcohol y la voy a arreglar chicas se me pasó la mano bien chicas pasamos ahora si a los productos terminados este el primero que les voy a mostrar es este pegamento de Revlon a mi me gusta mucho pero creo que ya está descontinuado chicas así que ya no se puede conseguir ya lo busqué en la internet por todas partes ya no lo encuentro parece que ya no lo producen me encantaba pero bueno ya no hay manera de conseguirlo compré recientemente uno que es también así con brochita y todo pero pues no no es lo mismo chicas esto ya está seco me gustó mucho pero bueno ya no hay manera de conseguirlo chicas ya lo terminé también de la anterior vez ya les había dicho que este plumín de iluminador de Kiko también ya lo terminé era pues iluminador y bueno ya está completamente seco ya no tiene nada me gusta mucho chicas pero bueno tengo otros tengo otros este iluminadores así que por ahora iluminadores y correctores para esta área así que no intenciono comprar este de Kat Von D también ya se los había mostrado creo que ya lo había terminado es de mis favoritos chicas miren ya no pinta así que chicas me tengo que comprar uno porque también ya estoy terminando otros pero que bueno no están aquí están en mis productos terminados que después se los voy a estar enseñando y bueno chicas por último y es este de Bisou este color cafecito no sé ahí como que se ve negro pero es cafecito es el cafecito y les voy a ser sincera les digo lo mismo que del color azul me gustan pero no tanto como el negro el negro para mí es algo que sí sí recomendaría pues sí chicas ya no tiene y pues sí chicas hasta aquí el resumen de esta actualización de este avance que le he hecho a mi proyecto 2021 ¿qué les parece? déjenme por favor abajo sus comentarios o que me quieran comentar a medida de lo posible les voy a estar contestando y bien chicas si les gustó el video y les fue entretenido por favor no se me vayan sin regalarme un dedito arriba ya que así me ayudan mucho y se los agradezco bastante también si están nuevas por aquí y les gusta mi contenido las invito a que se suscriban y si se suscriben ya están suscritas no se olviden por favor de activar la campanita ya que así solamente serán notificadas de cuando tenga un video nuevo aquí en el canal ahora bien ahora sí ya me despido de ustedes nos estamos viendo para el siguiente video así que por favor mientras tanto cuídense mucho adiós adiós